¡Ey! No. Es difícil. No. ¡Hey! ¿Qué onda gente? Aquí Andy Garo con el especial de preguntas y respuestas el hashtag Andy Responde. Ya por fin me pude dar el tiempo para grabar este especial. Ya tenía muchas ganas de hacerlo y les dije háganme preguntas y yo se las voy a contestar. Y pues ya por fin pude. Tuve problemitas porque no tenía una cámara pero pues ya conseguí una. La verdad me la prestó un youtuber también precisamente. Su nombre es Titinito. He jugado un gameplay con él me parece. Sí, de hecho sí. En su canal ahí está. Se los voy a dejar en la descripción porque esa fue la condición. Me dijo, te presto la cámara si me haces publicidad. Y pues bueno. Vayan a su canal, chequense sus videos. Este, el único problema que tiene es que se tarda mucho en subir videos. Pero, pero bueno. Igual tiene videos, igual pueden verlos y a lo mejor disfrutarlos. Hay un gameplay que tenemos ahí en el que jugamos juntos. Yo soy Yasuo. Es divertidísimo. Es divertidísimo. No esperen ver jugadas profesionales pero esperen reírse bastante. Bastante, de hecho. Y bueno, espero acostumbrarme a esto de hablarle a una cámara. O sea, se siente tan extraño estar ahí hablando con una cámara. O sea, es triste. Es triste. O sea, no sé. No me acostumbro. Pero espero que me acostumbren. Me gustaría crear una nueva sección llamada Andy's Live. Así. Así. Sí, así la voy a llamar. Me gusta, me gusta. En la que vamos a poner pues cosas fuera de juego. Algo así como para conocernos mejor. Este, para que vean mi vida personal. Preguntas y respuestas. Este, algunos retos tal vez. No sé. No sé. Videoblogs graciosos tal vez. No sé, no sé, no sé. Eso es algo que... Es un proyecto que tengo ya futuro. Yo sé que este canal está enfocado a gaming pero es algo que me interesa. Me llama la atención. Entonces, a lo mejor creamos una sección así. Y pues eso nos va a permitir tener un lazo menos estrecho entre youtuber y suscriptores. Lo cual es bonito. Es bonito tener convivencia, chicos. Esa es la diferencia en este canal. Muchos youtubers ni siquiera contestan los comentarios o ni siquiera se molestan en leerlos. Y pues bueno. Eso es algo que me parece que nuestro canal nuestro canal porque no es mío. Es de nosotros, chicos. Es diferente. O sea, es algo que tiene y que es especial, chicos. Entonces, no hay que cambiarlo. No hay que cambiarlo jamás. Y pues bueno. Bueno, ya vamos a empezar con las preguntas, ¿no? Que esto es mucho platicar. Los tengo aquí en mi móvil y se las voy a estar leyendo. Nos hicieron bastantitas, bastantitas preguntas. La primer pregunta la hace Eurogamo. Dice, ¿Un día jugarás con tus suscriptores en personalizada? Bueno, mi amigo, ya jugué varias partidas. De hecho, hay dos gameplays aquí en el canal. Los últimos dos videos fueron especiales en personalizadas con suscriptores. Te recomiendo checarlos, ¿no? Están bastante buenos. Están muy buenos. En especial el último que subí. No sé, me gustó mucho. Me gustó mucho cómo quedó la edición. O sea, no es por hacerme más, ¿verdad? Pero me gustó, me gustó. Está bueno, está bueno. Andrés Hernández pregunta Hola, Tocayo. Hola. Eso, eso no es una pregunta. Eso no, eso no, eso no es una pregunta. Italo Lo, lo, ¿qué? Italo Lascano. Pregunta, ¿Por qué decidiste entrar a YouTube y por qué te dedicaste a subir League of Legends? No sé, bueno, yo empecé en YouTube ya hace bastante tiempo, en el 2012, me parece, porque siempre ha sido mi sueño ser conocido, ser, no sé, o sea, ser reconocido por la gente, digamos, famoso, tal vez. Siempre he querido tener este, esa, esa, no sé, es que no sé, no sé cómo explicarlo, pero siempre he querido ser reconocido, famoso, y que la gente diga, ah, él es Andy Garo cuando me ve por las calles, o sea, cosas así. Entonces, pues sí, dije, YouTube es un buen lugar para empezar. Y me gusta mucho editar videos y subirlos, entonces, pues se me da, se me da bien, así que lo hago. ¿Y por qué me dediqué a subir League of Legends? Perdón, pues porque me gustó, no sé, o sea, League of Legends es un juego que me gusta mucho y como es un canal de gaming, empecé a subir, se me ocurrió subir un gameplay de Warwick Jungla y vaya, vaya que tuvo demasiadas visitas, o sea, y dije, wow, esto es, o sea, de aquí me puedo colgar y de aquí voy a subir muchos videos para adquirir algo de fama y, pues no sé, a ver qué pasa. Entonces, pues por eso es que últimamente estoy subiendo mucho League of Legends porque es lo que a ustedes les gusta, entonces, pues es lo que subo. Darkest te pregunta ¿Qué es runas? Darkest te pregunta ¿Qué runas personalizadas utilizarías para un Panteón Top y una jungla? No sé, para Panteón yo no personalizo runas, uso las básicas que tengo de daño de ataque, que serían marcas de daño de ataque, quitaesencias de daño de ataque, sellos de armadura y glifos de resistencia mágica por nivel. No le personalizo nada a él, no me parece así como que uy, hay que personalizarle o algo así, o sea, se me hace un campeón que ya está bien así, ¿sabes? No requiere mucho, mucha manita. Franco Ayala pregunta Andy, ¿Qué te motiva para estar en YouTube? La respuesta es muy simple, chicos, ustedes. Ustedes son los que me inspiran a seguir subiendo videos, ustedes son los que me hacen despertar día a día con ganas de grabar, de jugar, o sea, ustedes son mi mayor inspiración. ¿Por qué digo esto? Pues por el feedback que me han estado dando por los comentarios que me hacen este, no sé, hacerlo reír y pasar un buen rato para mí es lo mejor, es lo mejor, o sea, es lo que más me gusta hacer, así que sí, ustedes, ustedes son, chicos. Scargamer pregunta Andy, ¿cuál es la línea que te gusta más ir? Me gusta ir top, top lane es mi línea favorita desde siempre, desde siempre me ha gustado mucho, los tanques me agradan bastante, o bueno, antes, verdad, últimamente juego mucho otras cosas, pero los tanques me gustan mucho y pues en top es usualmente donde se usan tanques y pues sí, y de hecho, si han visto otros gameplays de otros juegos, sabrán que a mí siempre, siempre me ha gustado, o sea, la tanquesidad sobre el daño, lo prefiero mil y unas veces porque, pues no sé, me gusta más resistir, aguantar y recibir el daño, entonces, pues desde ahí dije, top es mi línea y es mi línea menos, es la que más voy y la que mejor me va, de hecho. ¿Y cuándo te harás una cuenta en las? Esto me lo preguntan bastante y de hecho, creo que hay bastantes preguntas así en este, en estas preguntas y respuestas, pero sí, bueno, yo ya me hice una cuenta en las, ya tengo una, me la hice desde hace tiempo porque precisamente me lo piden mucho, tenemos mucha gente, mucha gente en las, chilenos, argentinos y de todo, todo lo demás, pero sí, muchas, muchas personitas me lo han pedido y por eso precisamente me hice una cuenta, el único problema es que tengo un ping horrible, 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 le queda corto, es pésimo, ando como con 350 a 400 de ping, lo cual es pésimo, o sea, no podría jugar una partida bien, entonces eso podría ser un verdadero problema chicos, en serio, lo siento, lo siento para todos los de las, lo intenté, ya creé la cuenta y esta se llama Andy Garo, igualita que la de LAN, pero no puedo, es que no puedo, por lo menos con esta conexión de internet no voy a poder, a lo mejor si consigo algo mejor, a lo mejor si consigo algo mejor, les podría avisar y ya podríamos echarnos unas partidas, porque si, si no consigo mejorarla, definitivamente, no, no, no puedo chicos, es triste, fearless L pregunta, ¿por qué eres tan pro con Josuo? Josuo, Josuo, supongo que es Yasuo, ¿verdad? es que ya solo dicen de tantas formas, Josue, Josuo, Josete, Jesus, no sé, bueno, ¿por qué soy tan pro? pues no sé, yo supongo que Faker, desde Corea, me manda poderes y manos, me manda manos para no ser manco y ser bueno con él, Prostar Gamer pregunta, ¿te puedes hacer una cuenta en las? ¿Tienes mascotas? Sí, sí tengo mascotas, tengo una mascota, una perrita, que se llama Bonnie, le pusimos así por bonita, la recogimos hace ya creo tres años de la calle, tenía, tenía algo en la cabeza, o sea, estaba lastimada y nos dio ternura y bueno, la adoptamos, la curamos y desde ese día ha sido nuestra mascota, nuestra fiel y bella mascota, está muy bonita, está muy bonita. ¿Cuál es tu champ favorito? Bueno, mucha gente ya sabe que mi campeón favorito es Yasuo, desde que salió me gustó mucho, o sea, la temática de que es un samurai y todo eso, o sea, se me hace muy badass. Branco Games pregunta, ¿cómo llegaste a ser mi youtuber favorito? No sé, o sea, ¿por qué me preguntas eso a mí? ¿No puedes contestártelo tú mismo? Pues no sé, la verdad, no sé cómo es que llegué a ser tu youtuber favorito, supongo que porque soy muy alegre, tal vez, o sea, no sé. JairGamer pregunta, ¿qué te hizo empezar a subir videos? Bueno, se parece un poquito a la pregunta pasada, ya les dije, siempre he querido tener fama, o sea, fama, siempre he querido ser reconocido por la gente y que digan, wow, Andigaro, ¿empezaste a aumentar los suscriptores cuando subiste LOL o cuando volviste a YouTube? Bueno, esa es una buena pregunta, porque para los que no sepan, pues yo empecé, les digo, en el 2012, pero dejé de subir videos, o sea, para empezar subía cada mes, algo así, o sea, subía un video cada mes, era una papa, una papita, era una papita para subir videos y después dejé de subir, ¿por qué dejé de subir? Porque me deprimí, no les soy honesto, entré en una depresión porque, les soy honesto, no sé ni qué dije, les soy honesto, entré en una depresión porque mis videos no tenían las visitas que yo esperaba tener, o sea, era nuevo en este mundillo de YouTube y pues yo dije, ah, voy a pegar, voy a tener millones y millones de visitas, ¿no? Pero no, para nada, no llegaba ni a las 30 reproducciones con videos que duraba horas y horas editando, entonces, pues era pesado para mí, o sea, era algo triste, así que, pues dejé de subir videos, pero después volví, mucho, mucho después, se me ocurrió entrar a la cuenta como dos años después, creo, dos o tres tal vez, digo, si estabas en el 2015, sí, más o menos, dos años y medio, decidí checar mi cuenta y de la nada tenía 600 suscriptores, y dije, ¡fuah! ¡fuah! y no solo eso, y no solo eso, un gameplay de Minecraft tenía 30,000 visitas, un gameplay de Battlefield tenía 20,000, y bueno, cositas así, y dije, ¡guau! o sea, esto es posible, sí se puede, sí se puede, vamos a seguir, y vamos a seguir subiendo videos, y pues eso hice, seguí subiendo videos, y ahí es donde volví a, a subir videos, sí, y pues fue ahí donde empecé a aumentar suscriptores, porque ya fui constante y subía más y más videos, pero definitivamente subir gameplays de League of Legends me ha hecho aumentar mucho los suscriptores, demasiado, yo creo que me voy a quedar apegado a eso un poquito más, digo, no estoy diciendo que no voy a subir de otros videojuegos, pero League of Legends ahorita va a ser la temática principal del canal, por un tiempo, Sangetsu Tenshu, o Sangetsu, ¿verdad? se pronuncia, yo sé, yo sé, yo sé, no soy Yotaku, pregunta, ¿cuántos años tienes? Tenías que preguntarlo, ¿verdad? Tenías que preguntarlo, o sea, ¿por qué lo haces? ¿por qué preguntas? Bueno, chicos y chicas, me lo han estado preguntando muchas veces y no he contestado porque me lo quería guardar para un especial, pero yo, Andigaro, tengo 20 años de edad, Tengo 20 años, tengo 20 años, en serio, no les miento, tengo así, así, uno, dos, tengo 20 años, yo sé que no lo parezco, a lo mejor la falta de vello facial me hace ver más joven, tal vez, no sé, pero definitivamente tengo 20 años, y la gente se sorprende mucho al saber esto, o sea, siempre me dicen, ay, pareces de 17, bueno, y tu mamá parece Woodward, pero sí, tengo 20 años, aunque no lo aparente, ¿de dónde eres? Bueno, soy de México, también, mucha gente se sorprende de esto, o sea, la gente piensa que no soy de México, a lo mejor es porque no tengo la jerga que se usa aquí mucho de decir wey, la palabra wey, yo no la uso mucho, no me gusta, o sea, se me hace así como que, no me gusta, me da cosas y de hecho, cuando la gente me dice wey, yo le digo, no me digas así, no me digas así, wey, pero sí, de hecho, mucha gente pensaba que soy chileno, no sé por qué, no sé que tengo de chileno, la wea, la wea, jome penca que no soy chileno. ¿Quién ganaría? Yasuo o Zed? ¿Qué clase de pregunta es esa? Obviamente Yasuo. Nicolás Morales pregunta, ¿Quién fue tu youtuber de inspiración para poder realizar videos para YouTube? No tengo un youtuber que me inspire a subir videos, o sea, eso fue algo que nació de mí que yo quise hacer, pero eso sí, si tengo youtubers favoritos, definitivamente, o sea, ¿quién no? Y los admiro también, y esos son PewDiePie y el Rubius. Esos son mis dos youtubers favoritos, los, me encantan, me encantan, nunca me pierdo sus videos, en especial de PewDiePie, que pues actualmente, para los que no sepan, es el youtuber con más suscriptores de YouTube. es un ejemplo a seguir, lo admiro mucho, pero no es que él me ha inspirado, o sea, eso fue algo que salió de mí, ¿sabes? Y pues sí, me gusta mucho PewDiePie, me hace reír bastante, me gustaría, me gustaría ser como él, porque siempre he pensado que, bueno, los americanos, los que, los de habla inglés, tienen a PewDiePie, que sube videos de gameplays y hace reír, y bueno, los españoles tienen al Rubius, que pues habla español de España, ¿verdad? O sea, siempre he pensado que el Rubius es como el PewDiePie de España, y dije, bueno, México, ¿qué tiene? México no tiene un youtuber, o un gamer youtuber, como lo quieran ver, de ese calibre, así como ellos, con esa calidad de videos, y que los haga reír en ese punto, y dije, es lo que le falta aquí, es lo que necesito, entonces dije, yo quiero, yo quiero ser ese youtuber que no está, y bueno, ustedes dirán, oye, pero si no eres nadie, eres un donadio, ahorita mismo, solo tienes, ¿cuánto tenemos ya? Creo que 1,600 suscriptores, bastante rápido está creciendo, eh, quiero que sepan que está creciendo, muy, muy rápido, eh, y mucha gente me ha dicho, que algún día seré grande, y esas palabras son hermosas en COK, es que me lo dice, orgasmo para mí, y otra pregunta, si fuera el fin del mundo, ¿qué es lo primero y último que harías? Eh, no sé, supongo que me le declararía a mi crush, si tuviera una, mixtrgolfgamer pregunta, Andy, ¿en qué país vives? Yo soy de México, eh, pues yo también, soy de México, lo acabo de decir, nakusxrs, si sabes que no todos somos de LAN, te vas a crear una cuenta en LAS, y subir gameplays también, bueno, yo creo que no importa, si soy de LAS, o de LAN, o de NA, igual voy a subir gameplays, sabes, pero eso sí, de crearme la cuenta, pues ya les dije, ya me la creé, pero, pues no voy a poder jugar, chicos, el ping, el ping es real, elfredo2000 pregunta, ¿crearás una cuenta en LAS? ZTO el cartón quinto, qué nombrecillo, eh, salúdame, hola, PabloGamerXX1, ¿cuándo te harás una cuenta en LAS? Dios, por favor, por favor, por favor, espero que vean este video, todos aquellos que me han pedido, que crea una cuenta, y que entiendan, que no puedo, de momento, de momento, a lo mejor en un futuro, algo, algo haré, algo haré, pero, de momento no puedo, chicos, lo siento mucho, en serio, Luis Mercado pregunta, hola Andy, hola Luis, haz muchos más gameplays del gran Yasuo, partidas con suscriptores, ¿para cuándo? créeme que voy a seguir subiendo gameplays de Yasuo, y partidas con suscriptores, eh, pues ya, como les dije, ya tenemos dos gameplays ahorita mismo, eh, me gusta mucho hacer eso, eh, me divierto, como no tienen idea, risa, y risa, tras risa, y otra risa más, entonces, vamos a estar haciendo bastantes, bastantes especiales con suscriptores, para que estén atentos, los que me tienen agregados en League of Legends, si los invito a una partida, eh, pues acéptenla, acéptenla, que vamos a hacer muchos especiales, me gusta mucho, y bueno, no sé si a ustedes también les gusta que lo hagan, o prefieran que siga subiendo gameplays individuales de solo yo, no sé, ustedes díganme, y, pues yo lo seguiré haciendo, Manuel Cuello pregunta, buen video, y gracias por saludarme, chao, chao, siempre que subas, voy a decir, que sos el mejor jugador de LoL, ah, ah, vamos, no soy el mejor, para nada, para nada, pero gracias, gracias por pensarlo, a ti, y a todos los que lo piensan, porque mucha gente dice que soy el mejor, y créanme, estoy lejísimos, lejísimos, de ser el mejor jugador de League of Legends, para nada, para nada, pero gracias, gracias por pensarlo, ok, y la pregunta es, ¿cuándo empezaste a jugar a League of Legends? creo que empecé, ¿cuándo fue? a finales del 2013, me parece, sí, más o menos por noviembre del 2013, a lo mejor un poquito antes, empecé a jugar por una ex novia, hace dos novias, creo, ah, bueno, el punto es que tenía una novia que le gustaba en League of Legends, y me dijo, Andy, juega este juego, está bien chido, sale este personaje, que está bien padre, que es muy kawaii, que está muy bonito, que es una loli, ya se imaginarán, estaba hablando de Annie, y yo dije, oh, lolis, lolis, ok, no, ok, no, pero, pero sí, o sea, y por ella fue que empecé a jugar, ya me habían, muchos amigos me habían invitado a jugar, pero yo los había rechazado, les decía, no, ese tipo de juego no es mi estilo, grave, error, amo League of Legends, amo League of Legends, pero bueno, cuando mi novia me lo pidió, pues le dije, está bien, está bien, digo, eres mi novia, no te voy a decir que no, y empezamos a jugar, un mes después terminé con ella, pero me gustó mucho League of Legends, me quedé con League of Legends, eso sí, break me, me dice, en verdad, esas runas te pueden dar un 50 y 50 de ser buena o mala, también podrías sacar las runas de robo de vida, y poner de velocidad de ataque, así aprovechas más la reducción de la Q, que mientras más velocidad de ataque, menor es el cooldown de la Q, no, 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 Bres 99 S, ¿de dónde eres específicamente? bueno, ya les dije, yo soy de México, y específicamente soy de la tierra, de Narnia, de Narnia, soy aquí, aquí está Aslan, Aslan, que hay, pero pues él no quiere salir, no quiere salir, y pues sí, de ahí es de dónde soy, Narnia, Harry Hernández pregunta, Andy, ¿cuál ha sido la peor partida, que has llegado a tener en ranked? saludos desde Colombia, saludos colombianos, a todos ustedes, saludos, y bueno, la peor partida ranked, que he tenido, yo creo que fue una, que me traumé bastante, porque fue con Yasuo, precisamente, o sea, alguien que ama a Yasuo, que es main Yasuo, y que le va mal con Yasuo, en un arranque, es un golpe, un golpe al corazón, que te mueres, te mueres, así, te mueres, quedas muerto, me fue pésimo, pésimo, y ¿saben por qué fue? porque yo era el primer pick, y dije, quiero ir con Yasuo, o sea, quiero ir con Yasuo, me vale todo, voy con Yasuo, y obviamente, por ser el primero, pues me sacaron un counter, que si mal no recuerdo, no recuerdo si era Diana, o Lissandra, pero era uno de esos dos, que me hizo caca, caca, lo que le sigue después de la caca, eso me hizo, o sea, pidía más no poder, y a pesar de estar intentando no hacerlo, lo hacía, y lo volví a hacer, y lo volví a hacer, y luego la gente me flameaba, y fue horrible, fue horrible, mi peor ranking, y con Yasuo, por Dios, me quiero, Yasuo con Swag pregunta, ¿cuándo jugarás partidas, con suscriptores en LAN? Bueno, como ya les dije, ya tenemos dos gameplays, con mis suscriptores en LAN, ahí están en el canal, dense una vuelta, fueron los últimos dos, que subimos de hecho, y jugar partidas, así sin grabar, ya he hecho muchas, como no tienen idea, la gente me invita, y me invita, y me vuelve a invitar, es algo que, o sea, es de todos los días, todos los días juego con mis suscriptores, y hay suscriptores que se enojan, les digo, oye, no puedo, ya estoy con otro suscriptor, o sea, siempre estoy jugando con suscriptores, prácticamente, o sea, juego más con suscriptores, que con mis propios amigos de antes, o sea, con los antiguos, que tenía ya agregados, y es muy difícil, espero que comprendan, que realmente es bastante complicado, intento jugar con todos, pero es difícil, es que es difícil, estamos hablando de casi 200 personas, de las cuales unas 50, me invitan al día, entonces, pues es difícil chicos, es complicado, Fox Pax pregunta, Andy, ¿juegas en LAS o en LAN? Juego en LAN, en LAN, Latinoamérica del Norte, ¿ok? 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 Eddie School Games pregunta, ¿qué música te gusta? Me gusta mucho el dubstep, siempre me ha gustado mucho, 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 es la música que más disfruto, que me gusta mucho escuchar, con unas buenas bocinas aquí, se escucha, me orgasmeo, me orgasmeo, con esa música, me pongo loco, que me pongo loco, y también me gustan mucho los Vocaloids, aunque no lo crean, me gusta mucho Hatsune Miku, soy fan, como no tienen idea de Hatsune Miku, o sea, no, no, no es sano, no es sano, si vieron mi cuarto, porque este no es mi cuarto, si vieron mi cuarto, tengo un póster de Hatsune Miku, tengo una, una, ¿cómo se llaman estas cosas? Una almohada de Hatsune Miku, tengo otro póster de Hatsune Miku, tengo un llavero de Hatsune Miku, el fondo de pantalla, de mi celular, es de Hatsune Miku, también tenía un peluche, de Hatsune Miku, que me regaló otra exnovia, que dirán, Andy tiene muchas novias, ¿no? Pero bueno, al final terminé vendiendo ese peluche, porque no quiero recordar nada, de esa exnovia, para nada, no quiero saber nada, si tú estás viendo este video, quiero que sepas, que no quiero saber nada de ti, nada. Pancho pregunta, hola Andy, te mando saludos desde Argentina, hey, saludos a todos los argentinos, gracias por ver este canal, les mando un abrazo a todos ustedes chicos, porque nos ven mucho de Argentina, mucho, ¿por qué me ven? No entiendo, digo, no me estoy quejando, para nada, para nada, pero, o sea, se me hace tan curioso, que me vean más en Argentina, que en México, siendo yo de México, ya lo había dicho antes, pero es que es algo digno de mencionarse, viva Argentina, y Colombia, y Perú, y México, y Ecuador, y Chile, y España, y, y, y varios lugares, es que cada vez que digo viva algo, dicen, hey, pero no mencionaste el pueblo de nunca jamás, me desuscribo y te doy dislike, pues entonces, también viva el pueblo de nunca jamás, pero bueno, ¿quién se inspiró a ser youtuber? Bueno, pues ya les dije, no me inspira nadie, tengo mis youtubers favoritos, que son PewDiePie y Rubius, pero inspiración, realmente, creo que eso fue algo que salió de aquí, de mi cocoro, sí, de mi corazón, ¿tienes novia? Tenías que preguntarlo, ¿verdad? Tenías que preguntarlo, mis sentimientos hermano, mis sentimientos, Dios, acabo de terminar con mi novia, hace un poco más de un mes, ya le había hecho incluso un video, para ella, aquí en este canal, que lo había subido, de hecho ya lo borré, ya los que lo vieron, lo vieron, y los que no, no, de hecho tengo un gameplay con ella, también, de chingeki no kyoin, y bueno, yo la verdad, la verdad, la amaba bastante, era alguien muy especial para mí, la relación que yo buscaba, no era la relación que ella quería, y bueno, al final optamos, bueno, ella optó por terminar, y yo al final, pues terminé aceptando los hechos, ¿verdad? Al principio no quería, fue muy duro, lloré, soy un hombre que llora, para los que no sepan, Andy es muy, muy sensible, bastante sensible, lloro por cualquier cosa, de pequeño, siempre me hacían bullying por eso, porque las lágrimas me salen hermano, me salen así nada más, o sea, pierdo un arranque, y digo, ok, no, no es para tanto chicos, pero, pero sí, o sea, soy muy sensible hermano, mi corazón, mi corazón es sensible, ¿te gusta el anime? y si te gusta, ¿cuál es tu favorito? me encanta el anime, veo mucho, mucho anime, les repito, ya les había dicho antes, no me considero otaku, pero sí veo mucho anime, sí voy a convenciones de anime, no, no, no ando así por las calles, este, como que, pues, pretendiendo ser un otaku, o hablando como un otaku, o sea, siento que soy una persona, que cuida mucho su imagen, entonces, pues la gente nunca sospecharía, que yo veo anime, pero realmente lo hago, y no es que me dé pena, aceptarlo o algo así, pero simplemente, no soy ese tipo de persona, que, que expone sus gustos, a la gente, bueno, obviamente lo estoy haciendo, ahora mismo, en YouTube, digo, estoy diciéndola, a cuatro paredes, en internet, pero, o sea, en la vida real, aquí, en mi vida personal, no muchos saben, que me gusta el anime, algunos sí, bastantes, de hecho, no sé, ni yo me entiendo, pero bueno, el punto es que sí me gusta, y, mi anime favorito, bueno, nunca me he preguntado eso, pero yo creo, que si tuviera que elegir uno, sería, Mirai Nikki, Mirai Nikki, este anime de, de los celulares, que te decía en el futuro, y todo eso, desde que lo vi, fue el primer anime, que me hizo llorar, y que me hizo gritarle, a la pantalla, Yuki, no hagas eso, Juno, está loca, coño, Yuki, maldita sea, este, o sea, literalmente, les gritaba, no hagas eso, vete por aquí, vete por allá, haz esto, haz aquello, háblale a esta persona, o sea, me metía demasiado, a la historia, me apegué mucho, a los personajes, la serie, la terminé como, en, no sé, o sea, fueron horas, la terminé, en un solo día, estamos hablando, de cuántos capítulos, son más de 30, no creo, es que ya no me acuerdo, la vi hace ya tiempo, pero, yo creo que si tuviera que escoger una, sería Mirai Nikki, también, de las actuales, de las actuales, ahorita, ahorita, me gusta mucho Tokyo Ghoul, lo estoy viendo, ya van en la segunda temporada, está buenísimo, buenísimo, ah, y también me gustó mucho, Sword Art Online, Sao, verdad, que salió en el 2013, creo, no me acuerdo, pero de ese solo me gustaron, los primeros capítulos, ya después se estropeó, le metieron demasiado, ecchi, demasiada porquería, que ya, ni al caso, no me gustó, ya después, me gustaba la idea, de estar atrapado en un videojuego, y etc, etc, pero ya después, me, me cagaron la serie, yo sé que ya estaba hecha, verdad, estaba en el manga, pero, no sé, o sea, no sé, no es lo mismo, y muchos me apoyarán, mucha gente piensa igual que yo, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo, coño, y, otro que me gustaría mencionar también, Echingeki no Kyoin, verdad, de los más famosos del año pasado, creo que fue, eh, muy bueno, muy bueno anime, o fue del 2013 también, es que no me acuerdo, soy muy malo para las fechas, pero, está buenísimo, buenísimo, sí que sí, sí que sí, sí que sí, y bueno gente, eso ha sido todo, bueno, esas fueron todas las preguntas que me hicieron, este, esto fue, me gustó, me gustó, este es un bonito tiempo que puedo pasar, eh, con ustedes chicos, eh, para que me conozca mejor, para que nos divertamos, y etc, etc, voy a crear esta nueva sección, llamada Andy's Live, porque, me parece una excelente idea, aquí en el canal, este, voy a crear una nueva lista de reproducción, donde voy a empezar a subir, pues los videoblogs, o etc, etc, o cualquier cosa, eh, para aumentar estas cadenas, que nos unen, entre youtuber, y suscriptores chicos, me parece una excelente idea, a ustedes no, a ustedes no, ah, no les parece buena idea, bueno pues, fuck you, algo que les quería mencionar, antes de terminar el video, es que, bueno, me han estado hablando, demasiado, demasiado, eh, mientras estoy jugando una partida, y, no estoy diciendo que se vuelva molesto, pero es algo pesado, eh, porque estamos hablando de 15 mensajes a la vez, o sea, digamos, estoy jugando una ranker, y me están enviando un mensaje, diciendo, hola Andy, ¿cómo estás? y claro, no tiene nada de malo, pero, me gustaría que fueran un poquito considerados, y que si me ven jugando una ranker, pues, procuren hablarme cuando termine de jugarla, porque, es difícil contestarle a 15 personas al mismo tiempo, y, y estar jugando en el juego competitivo, es bastante complicado, de hecho, y un poco estresante, no en el sentido de que, hey, no me hables ya, sino de que, estresante para mi cerebro, tener que procesar tantas cosas, o sea, soy un hombre, solo puedo hacer una cosa a la vez, eso es para mujeres, hacer muchas cosas, multitareas, porque las mujeres son increíbles, tienen esa capacidad, pero los hombres no, los hombres somos estúpidos, pero, pero, pero si, me gustaría que, yo siempre estoy cambiando mi estado, el estado de League of Legends, si ves que puedes poner ahí algo, siempre lo estoy cambiando, y pongo ahí, según si estoy disponible o no, entonces, presten mucha atención a eso, digamos, si me quieren invitar, o algo así, pues, revisen antes el estado, para ver si estoy disponible, y bueno gente, ahora sí que eso ha sido todo, ya por fin se termina este video, espero que les haya gustado, yo lo disfruté bastante, espero que se les hayan aclarado, algunas dudas sobre mí, algunas preguntitas, ahí que hayan sido contestadas, ya por fin, verdad, por fin, para que dejen de preguntar lo mismo, todo el tiempo, y pues sí gente, eso ha sido todo, y recuerden que yo los veo en el próximo video.